y el maestro Miguel Medina. Así que no se lo pierdan. Acaba de finalizar hace unos pocos minutos el segundo acto de honor a nuestro Patricio y estamos buscando reacciones de las autoridades y representantes de instituciones que han venido a visitarnos. Tenemos de vuelta, Joani, ya tenemos lista con Leo Carola, que es el alcalde de Villarriba. Adelante, Joani. Pablo. Muchísimas gracias. Algunos problemas técnicos pedimos excusa. Continuamos nosotros con esa transmisión especial de Telenor. El 208 aniversario se conmemora del natalicio de Juan Pablo Duarte. En este momento me encuentro con un representante de los municipios que conforman la provincia de Duarte. Hablamos de Leo Carola. En esa zona de Villarriba estábamos conversando. Se ha desatado en las últimas semanas un ligero incremento en los contagios por COVID-19. ¿Cómo han manejado los cabildos de esa zona de manera unificada esta situación? Saludos, Joani. Gracias por entrevistarnos en tu programa. Saludos a quien nos acompaña, a nuestro director del Distrito Educativo 0704, Wilson Rafael Ortega. Saludos a los municipios de aquí, de San Francisco de Macorís, de la provincia de Duarte, y en especial a nuestros compueblanos del municipio de Villarriba, a los cuales les tenemos un gran respeto y un gran cariño. Fíjate, Joani, y pueblo dominicano. Nosotros, a nivel nacional, como alcaldía, hemos conformado lo que es la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género. Y dentro de las funciones de esa Mesa está la de velar por el seguimiento que hay que darle a la pandemia en cada uno de los territorios que nosotros representamos. Ya nos hemos reunido en dos ocasiones. Este viernes tenemos reunión nueva vez. Y en esa Mesa de Seguridad nosotros agendamos lo que es el tema, en cada una de ellas, el tema del tratamiento al COVID-19. En el municipio de Villarriba, tengo que para decirte que la incidencia de COVID, aunque ha aumentado, pero el trabajo se ha hecho con la ciudadanía. Ya tú no encuentras en el municipio de Villarriba a las personas compartiendo, tomando alcohol, como lo hacían en ocasiones anteriores, meses anteriores, porque el pueblo ha ido tomando conciencia en ese sentido. Y llamamos y seguimos llamando a la población a que acatemos las medidas de seguridad, los protocolos, el distanciamiento físico, usar mascarilla, no tocarse la cara, porque eso va a prevenir que el índice de COVID en la República Dominicana y en nuestro municipio baje sustancialmente. Muchísimas gracias al señor Leo Carola, del municipio de Villarriba, por una parte de la provincia de Duarte. Yo mientras tanto continúo en esta transmisión especial de Telenor y regreso con ustedes. Yoani, muchas gracias.